¡Hola! ¿Cómo están mis hermosísimos demfis hermosos? El día de hoy decidimos hacer un poco de vlog, les vamos a mostrar algunas imágenes de la ciudad, algunos videos de la ciudad en donde vivimos. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que tenemos una ciudad muy bonita, todo el centro es de cantera, incluso aquí le dicen la ciudad de la cantera rosa, no sé si lo sabía, que es Morelia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren que vayamos por dentro, que les enseñe por dentro la catedral, denle like a este video y con muchísimo gusto lo voy a hacer. Bueno, después de estar un ratito ahí en el centro y todo, pues decidimos ir al colegio primitivo de San Nicolás de Hidalgo. La verdad es que está muy hermoso. Ahorita todavía es una escuela, es una escuela pública, es un colegio público y está hermoso, en verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, luego a la entrada está una estatua de Miguel Hidalgo. ¿Por qué está esta estatua? Porque él estudió ahí y también fue profesor de ahí y no solamente eso, fue profesor de José María Morelos, entonces es por eso que este colegio creo que en verdad es muy bonito, yo nunca lo imaginé que fuera tan bonito y sigue funcionando, sigue funcionando como un colegio público, entonces está muy bonito, en verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo que más me impactó, en verdad lo que más me impactó, que tengan un corazón. O sea, cuando me dijeron es que es el corazón de Melchor Ocampo. Es el corazón de Melchor Ocampo. yo dije, ah bueno, va a ser una escultura, la verdad yo me imaginé que era el corazón en sí de ese lugar, o sea como que la parte importante. ¿Ya me imaginaba una escultura o algo? Es que yo la verdad me imaginaba una escultura, un dibujo o no sé, o sea me imaginaba que esa partecita del lugar era como el corazón de todo lugar, no sé si me doy a entender, pero cuando en eso mi hermana se adelanta poquito y cuando me dice, oye, en realidad la felicidad es el corazón, literal el corazón. ¿Qué? El corazón real, no sé qué, no manches, vean lo que nos encontramos, el corazón real, no sé qué, yo también te sé que el tejido no va a ser estructurar el corazón a algo, es que yo esperaba ver una foto o algo, no hay una escultura, nada de eso. Bueno eso no me lo podía, en verdad no lo superamos. Y en verdad eso no me ha superado el corazón como tal, el corazón real, literal de Melchor Ocampo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.